Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el grupo Volkswagen porque el grupo Volkswagen quiere poseer pilotos alemanes en su llegada a la Fórmula 1 y bueno como sabemos el conglomerado automotriz multinacional alemán considera que sus dos marcas automotrices premium o sea Audi y Porsche quieren servir de trampolín para pilotos teutones de modo de forma unida a un probable regreso del gran premio alemán y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos grupo Volkswagen está marcando el inicio de la agenda informativa de esta actual semana en la Fórmula 1 con noticias bastante importantes para el futuro del gran circo se hace una semana se conoció la noticia de que los principales accionistas de este conglomerado automotriz multinacional alemán habían dado el visto bueno a dos de sus principales entidades o sea Audi y Porsche para entrar a la categoría reina del automovilismo mundial ayer fue el mismísimo CEO de Volkswagen o sea Herbert 10 que confirmó en la agencia alemana Reuters que estas dos entidades automotrices llegarán al mundial de cara a la nueva reglamentación de unidades de potencia estipulada de cara a la temporada 1026 pero existen más aspectos para desgranar cabe recordar cabe recordar cabe recordar cabe recordar la dirección a la que apunta los planes de Volkswagen para entrar a la Fórmula 1 aparentemente la empresa multinacional automotriz alemana quiere que más clara para entrar en la Fórmula 1 aparentemente no quiero decir que cabe recordar que la dirección a la que apunta los planes de Volkswagen van a entrar a la Fórmula 1 aparentemente la marca la empresa automotriz multinacional alemana que más clara tiene lo que quiere hacer es Porsche unirse al equipo Red Bull Racing a partir del año 2026 y con rumores que indican ya una posible adquisición de la marca automotriz de Stuttgart de una parte nada desteñable del equipo de la bebida energética por su lado Audi por el lado de Audi desde la empresa automotriz premium buscaron una compra mucho más agresiva y de un equipo con bastante historia la Fórmula 1 como es la británica McLaren sin embargo ante la negativa de la escudería capitaneada por Stuttgart de ceder el liderato de este consorcio los últimos rumores apuntan a que la marca automotriz de los 4 aros está buscando otro proyecto que absorber el principal favorito para ello parece ser Alfa Romeo o sea Sauber aunque también están presentes algunas conversaciones colores en Stroll y la también británica Aston Martin en todo caso Volkswagen como compañía matriz parece tener parece tener claro también el modelo a seguir en los dos proyectos si es que el mismísimo Herpes 10 confirmó que los planes que tienen solo de poseer pilotos alemanes desde su llegada al gran circo y en los dos equipos y en cuanto a pilotos disponibles bastante pronto para saber que va a suceder dentro de 5 años y quienes estarán en el mercado pero lo que está claro es que Volkswagen quiere contribuir de manera clara al desarrollo del automovilismo alemán en cada uno de sus niveles de hecho el mismísimo 10 es más ambicioso todavía y confirmó su deseo de que esta iniciativa venga unida al retorno a un posible regreso del Gran Premio Alemania y estas fueron sus declaraciones y estas fueron sus declaraciones las carreras generalmente pertenecen a los principales países automovilísticos no solo a Bahrein con respecto a la situación actual de la posible vuelta de la competencia teutona hay que recordar que tanto Nürburgring como Hockenheim recogieron el guante lanzado por Stefano Dominicali quien es el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial al afirmar que como a él le gustaría un retorno a la competencia entre ambos trazados fue Hockenheim la que pareció más decidida aunque las conversaciones tendrán que suceder de cara a los siguientes meses y bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!